Una excelente tarde a todos. Agradecemos su ingreso a este evento, donde el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, cierran las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2023 para la unidad académica Texcoco, con la conferencia en línea titulada Aplicación Práctica del Control Difuso y Control de la Convencionalidad en Materia Mercantil. Para disertar este tema, contamos con la participación del maestro Francisco Javier Sánchez Martínez, titular del Juzgado Quinto Mercantil de Tlanepantla, con residencia en Naucalpa, a quien agradecemos la disertación que nos brindará en unos momentos, la cual se transmite a través de los medios digitales de la Escuela Judicial del Estado de México. Continuamos con la lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Nuestro invitado es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Penal por el Centro Universitario ETAC. En el ámbito laboral, dio inicio su larga carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, comenzando como notificador judicial adscrito al entonces Juzgado Segundo Municipal de Ecatepec de Morelos y posteriormente en el Juzgado Séptimo Civil de Tlanepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez. Como secretario judicial, sus inicios fueron en el Juzgado Décimo Civil de Tlanepantla, adscripción donde también fungió de forma interina como juez. Continuó sus funciones de secretario en la Primera Sala Civil de Tlanepantla, para posteriormente ser asignado al Juzgado Segundo Civil de Otumba con residencia en Tecámac, adscripción donde también fue juez interino. Su desempeño continuó en el Juzgado Cuarto Civil de Tlanepantla, en el Juzgado Segundo Civil de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán, Iscali, y en el Juzgado Primero Civil de Cuautitlán. Como juez, su función comienza en el Juzgado Mixto de Cuantía Menor de La Paz, para posteriormente pasar al Juzgado Segundo Civil de Cuantía Menor de Tlanepantla, y como juez de primera instancia, continuar en el Juzgado Primero Civil de Cuautitlán. Posteriormente, en el Juzgado Primero Mercantil de Ecatepec, hasta ser designado titular del Juzgado Quinto Mercantil de Tlanepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, donde se encuentra actualmente. Como docente, a nivel licenciatura se ha desempeñado en la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Privada del Estado de México. Integró la plantilla docente del Diplomado de Procedimientos Especiales, impartido para el Colegio de Abogados de Tultitlán, y en diversos módulos del Diplomado, denominado Juicio Oral Familiar del Instituto de Estudios y Desarrollo Jurídico ACE. Es catedrático a nivel maestría en la Universidad San Carlos, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUC, Campus Tlanepantla, y también la Escuela Judicial del Estado de México, en su actual unidad académica Tlanepantla. Ha tenido pláticas diversas en materia mercantil en el programa de radio Voz de Paz, que se transmite en el 14.40 de AM. Fue parte de la plantilla docente en el curso de actualización en juicios orales mercantiles, impartido ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca y del taller práctico Juicio Oral Mercantil en el Centro Universitario de América. Concluida esta breve reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer primeramente a nuestro señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellas, así como a nuestro director general de la Escuela Judicial, doctor Jaime López Reyes, por la invitación que tuvieron a bien hacer para llevar a cabo esta charla. También no omito mi agradecimiento al ingeniero Tomás Venado Conde por ser el conducto de poder estar presentes en este conversatorio. Sin mayores preámbulos, vamos a dar inicio con el tema que nos ocupa, no sin antes señalar y aclarar que esta práctica que hago referencia en cuanto al tema que nos ocupa, lo es prácticamente en relación al tema de los intereses que se vierten en materia mercantil, luego entonces el título correspondiente al tema que nos ocupa es la aplicación práctica de la interpretación conforme en materia mercantil. ¿Cuál es el nuevo paradigma de nuestro derecho constitucional? Este parte de tres circunstancias, en primera, respecto a la reforma constitucional respecto a los derechos humanos, en un segundo hipótesis, respecto a la sentencia del caso Rodilla Pacheco en contra de México, y una tercera circunstancia en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Bien, los derechos humanos contenidos en la Constitución en los tratados internacionales constituyen un parámetro de control regulado constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Ahora bien, el párrafo primero del artículo primero constitucional, reconoce un conjunto de derechos humanos, cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales constitucionales de 6 y 10 de junio del 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del numeral en comento, cuando a la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se debe estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que brinda la supremacía comporta el encubrimiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado, lo que sí ha evolucionado a raíz de la reforma en comento, es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro del control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro del control de la regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. El control de convencionalidad. Este control de convencionalidad puede ser definido como una garantía destinada a obtener la aplicación armónica del derecho vigente. Es una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional ejercerlo aún de oficio, cuyo incumplimiento vulnera el mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado mexicano en su conjunto. Es un principio fundamental en las labores que desarrolla la Corte Interamericana debido a que permite una revisión de las violaciones de los derechos humanos cometidas por algunos de los estados, en las disposiciones consagradas por la convención americana y la interpretación. ¿Cuándo se ejerce el control de convencionalidad? Bien, el control de convencionalidad se ejerce entre las normas de derecho interno y la convención, toda vez que el control vincula al juez y a los demás funcionarios de los países suscriptores de la convención en la tarea de limitar el poder político y defender los derechos humanos. ¿Quién debe realizar el control de convencionalidad? De acuerdo con estos precedentes, en México todas las autoridades judiciales están obligadas a realizar el control de convencionalidad. Por lo que respecta a los derechos humanos, decíamos que estos en su conjunto constituyen el parámetro de control de la regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Concepto de control de convencionalidad. Este fue creado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se trata de una herramienta metodológica que permite a los estados que han ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos verificar la conformidad de las normas prácticas nacionales con el Corpus Juris Interamericano. Este se realiza a nivel internacional por la Corte Interamericana por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en este ámbito a nivel interno. Los funcionarios del estado son los encargados de realizar este tipo de control en el ámbito de sus competencias. Esta obligación recae especialmente en los jueces, ya que deben verificar la compatibilidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación por las normas interamericanas en los casos de su conocimiento. Para cumplir con esta obligación internacional, los órganos judiciales del estado, en el ámbito de sus atribuciones, deben utilizar distintas herramientas interpretativas, como la interpretación conforme o inaplicar las normas contrarias a los estándares interamericanos de protección a los derechos humanos. Ahora bien, el control de constitucionalidad. Este es reconocido en general como el medio jurídico más importante de salvaguardar del estado de derecho. Tiene como finalidad evaluar la conformidad de los actos de autoridad y las normas inferiores con la constitución. El objetivo de estos juicios de control de constitucionalidad es revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades se apeguen al texto constitucional vigente. Las acciones de inconstitucionalidad se reclaman la inconstitucionalidad de una norma. Bien, control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. La posibilidad de la neaplicación de leyes por los jueces del país en ningún momento supone la eliminación o desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, por parte de esa presunción, al permitir hacer el contraste previo a su explicación. En este orden de ideas, el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos. Primero, una interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano se ha parado, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. B. Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de la constitucionalidad de las leyes, preferir aquellas que hacen a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Y C. La inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales del cual el Estado mexicano sea parte. Ahora bien, ¿qué tipo de control constitucional tiene México? Tradicionalmente se reconocen dos formas de control constitucional normativamente estructuradas en cuanto a la naturaleza del órgano que la ejerce, control por un órgano político y control por un órgano jurisdiccional. Los medios de control constitucional del orden jurisdiccional son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y el juicio de revisión constitucional. Todos ellos se tramitan por la vía jurisdiccional. Bien, ahora bien, por lo que respecta al control difuso. Este es un medio de control constitucional necesario en cualquier sistema jurídico, pues con independencia de que coexistan un modelo de control concentrado, el hecho de que todo juez debe adecuarse en su actuación a los parámetros constitucionales, garantizando con ello la eficacia del principio de supremacía constitucional con la activación del control difuso de constitucionalidad. Previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, se refuerzó el resguardo del control constitucional. De ahí que las entidades federativas, con independencia de que regulen o no, ya que están obligados a llevarlo a cabo, el hecho de que lo prevean en sus ordenamientos locales y demuestren la firme convicción de hacer prevalecer la primacía constitucional a nivel local. Por el contrario, en el modelo difuso, el examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto que se le presente y suele hacerse por vía incidental, en el supuesto de estimarlo que cierta disposición es inconstitucional, sólo puede desaplicar la disposición en el caso concreto, resolviendo como si ésta no existiera. Por lo que respecta al control concentrado, en el control concentrado únicamente un tribunal que suele no formar parte del poder judicial ejerce el control. El rasgo más característico de este modelo es que se puede cuestionar la inconstitucionalidad de una ley en abstracto, esto es, sin que se plantee con motivo de un caso o controversia tal y como se hace a través de la acción de inconstitucionalidad. En caso de declararse la inconstitucionalidad de la ley, por regla general, las disposiciones, esta disposición es expulsada del orden jurídico. Por lo que respecta a la legitimación del interés, el control difuso es una atribución del juez que lo obliga a ejercer una armonización frente a la norma aplicada con la norma suprema, por ende, no hay legitimación para su realización. ¿Qué es el control difuso y en qué consiste? Con lo anterior, se estableció en México el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, cada tribunal de nuestro país podrá estudiar si una ley y con mayor razón cualquier otro elemento jurídico es contrario a la constitución y en tal caso omitir su aplicación al resolver el caso concreto. Como se sabe, el control concentrado fue diseñado por Kelsen y sus principales representantes son los tribunales europeos. Por el contrario, en el modelo difuso, el examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto, que se lee presente y suele hacerse por vía incidental. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo el control difuso? El sistema de control difuso de constitucionalidad está caracterizado por no tener un órgano específico encargado de la revisión de la constitucionalidad, sino que todos los jueces ejercen el control de las leyes que sólo opera en el escenario de un proceso real y concreto? ¿Qué es el control difuso para la Suprema Corte, el control, perdón, de constitucionalidad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Son los medios de control de la constitucionalidad, son los instrumentos a través de los cuales se buscan mantener o defender el orden creado por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, vamos a platicar respecto de lo que es la interpretación conforme. En términos generales, puede decirse que la interpretación conforme constituye el principio por el cual las normas relativas a los derechos humanos son, en su carácter de estándares de mínimos, sujetos de una remisión hacia la constitución y los tratados internacionales para efecto de su aplicación más protectora. ¿Cuál es la naturaleza y alcance a la luz del principio por persona? Bien, según la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su actitud de servir como parámetro de validez de todas las normas jurídicas, sino también en las exigencias que éstas, a la hora de ser aplicadas, se interpretan de acuerdo con los preceptos constitucionales. De forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. Esto es, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga ahora como parámetro interpretativo a la fase de aplicación de esa norma. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco o criterio dominante en la interpretación de las normas. Este principio de interpretación conforme a todas las normas del ordenamiento de la Constitución reiteradamente utilizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento de la estructura coherente como una unidad o contextos. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con el carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ellas un significado que haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento, de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procederá a declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar, en la medida de lo posible, ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así es, pues, ha de procurar siempre que sea posible huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma. En el caso concreto, de ser posible, varias interpretaciones debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien, la interpretación de las normas conforme la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de la ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de su competencia, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución se ve reforzado por el principio pro persona contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de una norma. Ahora bien, ¿qué es la interpretación conforme en sentido estricto y en sentido amplio? El acto de decidir el sentido del texto consiste en la interpretación en el sentido estricto. En ambos casos, el producto de la actividad de interpretar en sentido amplio, esto es comprender o en sentido estricto, un texto se expresa en palabras, frases y enunciados que hayan denominado enunciados interpretativos. ¿Qué implica la interpretación conforme en sentido estricto? Bien, la interpretación conforme es el instrumento hermenéutico que encausa a la promoción respecto protección e eficacia de los derechos humanos a fin de favorecer la protección más amplia o la máxima protección de las personas. Esto es el principio pro persona. Ahora bien, vamos a ver qué es el criterio hermenéutico y este consiste en que cuando son aplicables dos o más interpretaciones de las normas al caso concreto, se debe elegir la que otorgue la protección más amplia cuando se trata de reconocer derechos protegidos y acudir a la interpretación más restringida o cuando se trata de limitar a esos derechos. Bien, en el caso particular de materia mercantil, el artículo 78 del Código de Comercio nos establece que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Esta disposición consagra el principio de autonomía de la voluntad de los actos mercantiles, que ha de ser respetada especialmente, además de los relativos a la congruencia con la naturaleza de las transacciones comerciales, su rapidez y celeridad, sin que tenga que imprimírseles una determinada forma o requisito adicional para que tenga plena validez. Únicamente se establece que los contratos celebrados deben cumplirse en la forma y términos que las partes quisieron obligarse. Lo relativo a la forma en los términos que las partes quisieron obligarse. Lo relativo a la forma del contrato. Hay que verla con la salvedad a que hace referencia a la disposición contenida en el artículo 79 del propio Código de Comercio. Este principio tiene inmersa también la función económica del contrato celebrado entre las partes, así como la intención de los contratantes con base en los principios de buena fe y a los que las partes razonadamente esperan de un contrato de esa índole, conforme a los usos y costumbres imperantes en el lugar y época en que se celebró. Luego es claro que dicho dispositivo legal consagra el principio de pacta de su observanda, esto es, indica que lo estipulado por las partes, en cualquier forma se les haya establecido, debe ser llevado a cabo. Ahora bien, el primer párrafo del artículo 362 del citado Código de Comercio nos establece que cuando los deudores demoren en el pago de sus deudas, deberán satisfacer desde el día siguiente del vencimiento el interés pactado para este caso o en su caso el 6% anual. Los intereses moratorios son entendidos como la prestación convenida a favor del acreedor por el incumplimiento del pago en la fecha establecida, en la entrega o devolución la cantidad prestada. Ahora bien, cuando se trata de numerario y no existe pacto de interés moratorio al respecto, el interés legal, de acuerdo con la disposición en comento, será del 6% anual y se generará desde el día siguiente del vencimiento o su exigibilidad del cumplimiento de la obligación. Por su parte, el artículo 174, en su segundo párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no establece límite para el pacto de intereses en caso de mora, pues la voluntad de las partes rige en principio para dicho acuerdo en correlación con lo dispuesto por el citado numeral 78 del Código de Comercio. Por lo que se concluye que si bien es cierto que el Código de Comercio establece la posibilidad de cobrar intereses por los préstamos basados en el principio de libre contratación, no menos cierto es que la aplicación del artículo 174 de la citada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el sentido de permitir el pacto irrestricto de intereses en caso de mora, debe interpretarse que tiene como única condicionante que ese interés no deba permitir acordar intereses que una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra un interés excesivo derivado de un préstamo. De ahí que el precepto legal en comento debe aplicarse con esa visión, al resultar excesivo el interés pactado en el documento base de la pretensión. Ahora bien, conforme a la reflexión sobre el tema de interés usurario en la suscripción de un pagaré, condujo a la sala a apartarse de los criterios sostenidos en la tesis primera diagonal J132 diagonal 2012 décima, así como la 254 diagonal 2012 décima, en razón de que su elaboración se equiparó en un interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen también para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo primero constitucional ordena que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así resulta del artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra un interés excesivo derivado de un préstamo. Pero además dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, la primera sala estimó que el artículo 174 de la citada ley general de títulos y operaciones de crédito en su párrafo segundo, que prevé que el pagaré el rédito y los intereses que deben cubrirse se pactaran por las partes y sólo ante la falta del pacto operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la constitución general. Y por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido que la previsión acordada de intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra un interés excesivo derivado de un préstamo. Destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los créditos e intereses que no sean usurarios al suscribirse los pagarés, sino que además confiere al juzgador la facultad para que al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente en su caso, aplique de oficio el artículo 174, indicando acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga un provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario, un interés excesivo de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario, acorde a las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquel debe de proceder de oficio inhibirse esa condición usuraria, apartándose del contenido del interés pactado, para fijar condena respectiva sobre la tasa de intereses, reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver. Luego entonces, la interpretación conforme que la ley nos obliga a los juzgadores, concretamente tratándose de materia mercantil y en razón al pacto de los intereses, analizar de oficio esa interpretación conforme y procurar una condena en cuanto al pago de intereses que no sea excesiva ni usurera. Bien, para finalizar podremos concluir que en tratándose del principio por persona de esta no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas. Cuando tales interpretaciones no encuentren sustento en las reglas del derecho aplicables ni puedan derivarse de estas, porque al final es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. El principio de interpretación más favorable a las personas, su cumplimiento no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, al ejercer su función, dejen de observar los diversos principios y restricciones que prevé la norma fundamental, ya que el cambio de la reforma constitucional conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para las personas respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique sin que tal circunstancia signifique que al ejercer tal función jurisdiccional dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, esto es, la legalidad, la igualdad, la seguridad, la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, o las restricciones que prevén la norma fundamental, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Muchísimas gracias.